y yo nos hubiese encontrado con su palabra, y si el sentir, si algo del sentir de Cristo está en nosotros, entonces vamos a querer una realidad mejor para ellos, entonces examinamos y vemos dónde está el poder para ellos, y cuando entendemos y vemos que está en la palabra de Dios, entonces debemos estar con gran alegría, con gran regocijo, y saber que estamos tomando un tiempo en algo que realmente sí cambia la vida de la gente, cambiará sus pensamientos, sus objetivos, sus deseos, su relación con Dios, y si Dios se agrada de cada creyente, es glorioso. Dice que vamos a leer esta escritura, una vez más aquí en Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está? Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte infinitamente la oportunidad que tenemos hoy día, Señor, de poder acercarnos a tu palabra, la fuente inagotable de recursos, Señor, ilimitados para una mejor vida de cada persona que tú nos has encontrado. Queremos, Señor, que tu palabra, pues, destroce toda incredulidad, Señor, hacia ella de cada uno de nuestros corazones, que evitan, Señor, que cada persona se beneficie de lo que tú has provisto, Señor, de lo que tú anhelas para cada creyente, y que podamos entonces entrar a un mundo donde, si hay recursos, no solamente es una tradición y una rutina religiosa, como se estableció por dos mil años, Señor, buscando quitar el entendimiento real y verdadero de lo que es el cristianismo. Entonces, Señor, al acercarnos a tu palabra, te agradecemos por el gran privilegio y la gran oportunidad que nos das, porque sabemos, Señor, la gloria y el poder que ella tiene, entonces tenemos expectativas, Señor, de que cada uno de tus hijos, su realidad irá de gloria en gloria, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos enfocando este tema de tomar el librito y comerlo. Eso es considerar minuciosamente todas las verdades que han sido reveladas, que han sido traídas a escena por los siete sellos, porque ese es el librito abierto, los siete sellos. entonces cuando nosotros miramos la obra del enemigo en este día presente tan sutil, tan astuta para molestar al pueblo de Dios y queremos nosotros que cada creyente pueda tener una vida victoriosa usted tal vez ya examinó y se da cuenta que no es a veces mucho pensamos, cuando estamos un poco enfermos pensamos si Dios nos trae una gran salud entonces vamos a servirle al Señor o si Dios nos trae tal vez un buen trabajo vamos a servirle al Señor Dios nos trae una buena economía o algo nos damos cuenta que eso no nos trae salud con Dios y simplemente nuestros días pasan y nuestra actitud no es la correcta entonces siendo que para recordarlos como es que Dios al mostrar al mensajero de este día las cosas que toman lugar para este tiempo nos dimos cuenta que dice el profeta cuando se abrieron los siete sellos cuando los siete sellos van abriéndose entonces es donde Él va a mostrarnos que lo que se predicó en las siete edades de la iglesia no era una historia sino era aquello que estaba desenvolviendo el enemigo contra el pueblo de Dios entonces vimos las cosas que que hoy vendrán a atacar al pueblo de Dios empezaron dos mil años atrás todo lo que el diablo hizo con las siete edades de la iglesia hoy se junta aquí para atacar al pueblo de Dios en el tiempo del fin definitivamente habrá poco interés en conocer el plan de Dios habrá poco poca expectativa para ello pero aquellos que logren ser libres de eso y pongan interés en conocer el plan de Dios van a sacar el beneficio de ello tal vez no haya muchos pero siempre habrá porque si yo le envío su palabra es porque habrá gente que prestará atención a ello entonces mientras estamos aquí en nuestra jornada en la tierra queremos aprovechar bastante que podamos ser libres del enfoque hacia el pasado y hacia el futuro queremos una realidad en tiempo presente entonces quiero nada más recordarlos el párrafo 15 de la edad de Esmirna porque es algo muy clave es algo que debe ponernos interés minucioso para mirar lo que pasó en esta edad de Esmirna para mirar cada tema que hay ahí cada enfoque de la escritura minuciosamente porque si Satanás fracasa en este tiempo de hecho que no va a tener una cosecha es como como un agricultor que siembra pero él no puede decir uy ya sembré que tremendo y va a darse contento no el sembrar es el inicio pero luego viene el cultivo de eso se da cuenta el cultivarlo cuidarlo regarlo fertilizarlo hasta que llegue la cosecha entonces dice que lo que el enemigo hace en la edad de Esbeso toda su gran cosecha depende de su éxito que tenga en este tiempo que en las edades de la iglesia se llamó la edad de Esmirna ¿no? el párrafo 15 decía de la edad de Esmirna así como en la edad de Esbeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo o sea el diablo específicamente si sabía su objetivo en la edad de Pérgamo ¿qué tomó lugar? el trono de Satanás él quería entronarse él quería tomar control en el pueblo de Dios ese era su objetivo pero ¿cómo lo va a lograr? entonces no es algo mágico tampoco él empezó minuciosamente sembrando su semilla por eso que nosotros encontramos que en esta edad de de Efesos te encuentra los hechos nicolaitas en la edad de Esmirna pues no encuentra nada más que el sufrimiento de la gente ¿si? y aquellos que les va bien son aquellos que personifican nosotros somos los judíos originales y todo por el estilo y y luego en Pérgamo vuelve a encontrar una vez más pero ya no los hechos de los nicolaitas sino la doctrina de los nicolaitas y ahí encuentra otra doctrina más la doctrina de Barán y luego encuentra otra más la doctrina de Jezabel todo en Pérgamo tres cosas juntas ¿se da cuenta? pero para que esa cosecha de nada logre en Pérgamo dice esta edad de Esmirna observe así como la edad de Efesos se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo que todavía estaba en el futuro esta edad de Esmirna era la lluvia era el sol y el nutrimiento que aseguraba que la vil corrupción se confirmaría en la iglesia en idolatría la cual es fornicación espiritual de la cual la iglesia nunca saldría ¿no? todo dependía si tiene éxito aquí y de verdad cuidó su simiente y Dios lo registró parecía histórico pero Dios lo registró para que sepamos aquello que le da éxito a Satanás ¿cómo que Satanás logró entronarse? logró traer a esa edad terrible de Pérgamo ¿no? y luego terminó traiendo pues de a tira a la edad de los curantismo pero ¿cómo lo logró? traerlo a la iglesia una iglesia gloriosa vemos en el libro de los hechos todos temblaban ante ellos ¿cómo es que ni cárcel ni nada los podía detener? era impresionante todo el resto de la gente se temía juntarse con ellos pero ahora lo encontramos en la edad de Esmirna dando lástima ¿se da cuenta? pero nada puede suceder a la iglesia al cristiano si él no lo acepta es una de las claves que usted tiene nada puede si él no lo acepta cualquier circunstancia adversa que pudiera venir se establecerá en mí se establecerá a mi alrededor si yo lo acepto si no lo acepto será solo temporal tendrá que irse tendrá que irse el profeta dice es como llega uno del correo toca su puerta temporalmente está ahí y dice aquí hay un envío que te enviaron una caja que te enviaron ¿y de qué se trata el envío? bueno acá dice que es un montón de serpientes venenosas y todo por el estilo bueno la persona dice yo no quiero ese envío él no firma si él firma nada más sin preguntar pero él tiene derecho de preguntar a ver quién lo envió qué es de qué se trata ¿sí? entonces la persona si no firma el que viene con las cosas tiene que regresarse porque no puede dejarlo si no se firmó entonces es así muchas cosas pueden venir a nosotros si nosotros tenemos que examinar si es algo que Dios envió cada creyente si solamente vigilara yo voy a recibir en mi mundo visible y en mi mundo invisible aquello que Dios me envía cualquier cosa que sea negativa no lo voy a recibir no le voy a abrir la puerta de mi casa la puerta de mi vida no le voy a abrir la puerta de mi pensar la puerta de mi hablar la puerta de mi desear yo no le voy a abrir eso no le voy a dar al diablo un privilegio que haga propaganda a lo errado y se da cuenta mucha gente le entrega su propia mente su propia boca su propio hablar para hacerle propaganda al enemigo así como le hicieron propaganda por eso miremos hoy encarguémonos de estas cosas para mirar cómo toma lugar queremos ser gente vencedora y todo depende de cómo usted piense porque tal es el hombre en su corazón tal es el para que usted cambie tiene que cambiar su pensamiento tiene que cambiar su pensamiento y su pensamiento cambia por el entendimiento que viene cuando usted entiende y sabe cómo administrar su mundo interior entonces su vida cambiará afuera porque su actitud será otra para cada cosa que hace lo hará con entendimiento si usted no cambia adentro las cosas afuera pueden ser tantas pero si no hay un cambio adentro de la persona pues de nada servirán las cosas buenas afuera dejarán de ser el cambio empieza dentro de nosotros se da cuenta que Jesús no empezó a repartir a repartirles ropa a Pedro a repartirles un poco de dinero eso no los iba a cambiar pero les tenía día y noche en una lluvia de enseñanza de entendimiento de la escritura porque ellos ellos creían en Dios y ellos apuestamente conocían la escritura pero la conocían con la interpretación de los predicadores de ese día con el enfoque de los predicadores de ese día y eso no les cambió porque la palabra de Dios en el evangelio si cambia pero depende el enfoque que nosotros estamos recibiendo y cuando Jesús vino no les habló de otra Biblia no de la misma Biblia que ellos ya tenían solamente que les enfocó correctamente y ese enfoque correcto de la escritura cambió sus vidas cambió su entendimiento cambió su quietud cambió sus ambiciones sus objetivos se da cuenta que hizo eso tomó lugar de una manera tan tremenda que ahora ellos estaban dispuestos a ser usados por Dios a administrar cosas más gloriosas que su mundo de sus barcos y sus redes y todo por el estilo se da cuenta entonces al entender de lo que se trata de Esmirna y de que es un tiempo donde el diablo quiere tener en cada persona para poder sembrar poder cultivar su semilla entonces cuando entendemos esas cosas pues podemos avanzar a prestar atención más minuciosa de lo que se trata esto entonces veíamos aquí como es que en esta edad de Amirna el profeta al inicio empieza a mostrarnos la necesidad la necesidad de carácter dice que en este tiempo para que la gente para que la gente para que la gente pueda quedarse en esa condición en la que entraron porque ellos debieran haber recordado se acuerda cuando Gedeón cuando Gedeón empezó a visitarlo Dios él empezó él empezó a recordar como era el pueblo antes que esté en esa condición se da cuenta y cuando él recordó esas cosas deseaba eso y entonces vino ahí Sena una nueva realidad para él decía aquí en la edad de Amirna el párrafo 26 que leímos ayer si no sufrimos con él entonces no podemos reinar con él usted tiene que sufrir para reinar sufrir para reinar no es un sufrimiento para sobrevivir para el sistema no, no, no es un sufrimiento para reinar porque usted está buscando un reino entonces usted sabe tengo que pagar el precio cierto tiempo cierta oportunidad pero las cosas van a cambiar las cosas van a ser diferentes ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros miramos esas cosas podemos ver aquí en esta edad de Amirna dice él tiene que sufrir para reinar la razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento carácter es una victoria no un don un hombre sin carácter no puede reinar porque el poder aparte del carácter es satánico poder con carácter es digno de reinar y siendo que él quiere que nosotros compartamos aún de su trono de la misma manera que él venció y se sentó en el trono de su padre entonces nosotros tenemos que vencer ¿ve? para sentarnos con él muy bien al intentar estas cosas nos damos cuenta que lo que tomó lugar leímos un poquito leímos un poquito en en el mensaje y no lo sabes del párrafo 285 para pasar un poco las facultades mentales y la razón del hombre hoy dice hoy como están están derrumbadas las facultades mentales el hombre está preso él no puede pensar se da cuenta en cosas positivas en objetivos de bien satanás ha logrado lo que logró en esta edad de Esmirna hoy lo ha logrado aquí lo que logró en la edad de Esmirna todo lo que logró en las edades lo tiene aquí y nosotros tenemos mucho de lo que satanás ha hecho en la edad de Esmirna muchas cosas muchas de esas cosas ya se han hecho en nosotros nosotros somos llamados a salir de Babilonia si por eso la palabra de Dios empieza a enseñarnos lo que pasó con la edad de Esmirna y los logros de satanás ahí lo que pasa con los logros de satanás en esta edad de Esmirna y así sucesivamente allá vino llevando a cabo eso aquí ya lo tiene porque aquí ha juntado sus tres poderes su caballo blanco su caballo rojo su caballo amarillo su caballo negro todo eso ha hecho el caballo amarillo entonces muchas de esas cosas cuando la palabra de Dios empieza a ser mostrada usted va a darse cuenta que en muchas de esas cosas usted está ahí pero hoy siendo que la palabra de Dios revela es revelada hoy podemos cambiar y salir de ahí si queremos pero cuando esas cosas sean reveladas de las cosas erradas en las que nos encontremos en el juicio del trono blanco nada puede cambiar pero hoy sí entonces dice aquí las facultades del hombre la razón del hombre todo eso está derrumbado no hay esperanza está más allá de esperanza toda cosa eso ya haga podrida las facultades mentales del hombre ellos no pueden tomar decisiones ese es el problema hoy la gente no tiene no puede tomar decisiones ¿se da cuenta? ese es el problema porque cuando Satanás llegó a esta edad de Esmirna ya no podía decidir simplemente aceptar las circunstancias ya no pueden decidir solo se doblegan a las circunstancias ya no son libres ¿ve? no, no, no simplemente se doblegan a las circunstancias porque si tomaran una decisión Dios la tiene que respetar ¿se da cuenta? por eso es el beneficio que la palabra de Dios lo primero que hace despierta trabaja y libera nuestra voluntad propia de esa manera podemos nosotros decidir tomar decisiones o no tomarlas pero ya sería por nuestra propia escogencia porque Caín decidió pues no operar a repentimiento pero eso porque él ya no es porque no sabía Dios se lo mostró entonces lo mismo dice ¿qué es lo que pasa hoy? ¿qué es lo que pasa hoy? la gente no puede tomar decisiones si usted avanza un poco más al párrafo 287 y el profeta dice el mismo lo mismo que ha hecho con la política lo mismo lo hace lo hace con la iglesia ¿se da cuenta? dicen los políticos ellos simplemente se han rendido ellos nada más se investigan ¿qué es lo que la gente quiere? entonces los políticos dicen lo único que quieren que cuando llegue el tiempo de campaña les regales les regales tal vez para su riego un poco de tubo les regales tal vez para Navidad una canastita por ahí con unos kilos de arroz o algo entonces ellos dicen ah eso nada más la gente quiere les damos eso se dan cuenta que no tienen un principio no son sinceros no pueden tomar la decisión correcta para su pueblo solamente se rinden a lo que se ha establecido como norma que cuando es campaña electoral entonces la gente ahora si va al político quiero esto quiero esto y bueno ahí el político entiende que tiene que responder a eso y una vez que ya llega al poder listo ya nadie va a reclamarle entonces es el sistema es la atmósfera en la política en la que se vive entonces el profeta dice pero así no fue siempre pero eso es lo mismo en la iglesia dice el párrafo 287 Dios dice eso es como en el púlpito donde están los hombres hombres que son hombres y se paran por un principio cuando algo usted sabe que es así y usted sabe que eso ayudaría a la gente no solo aquí pero su destino eterno cuando usted sabe que eso es así hermano no importa quien lo apoye no importa cuantos no lo apoyen usted debe tener un principio y usted debe ser libre cuando usted es libre usted puede decidir usted puede decir esto es verdad y al costo que sea esto es justo esto es la verdad esto debe ser así y usted se para pero si usted si usted no es libre en su decisión bueno más adelante cuando ya todos entiendan cuando todos ya estén de acuerdo cuando las cosas se arreglen y usted posterga y posterga y posterga su decisión si no hay decisión no habrá acciones entonces dice somos tan faltos y eso se llama falta de carácter ¿se da cuenta? y la gente lo hace porque falta de carácter ¿sí? y cuando nosotros miramos estas cosas entonces el profeta dice es tan terrible eso que no hay gente que se para por un principio ¿dónde están las mujeres que se paran por un principio? ¿dónde está esta iglesia que se para por un principio? pues yo no tengo ni el equivalente a cinco centavos de tiempo por un espíritu falto de carácter el que es falto de carácter cede mira las circunstancias nos hacen ceder a veces muchos ¿qué pasa? es que es que ay sí es que perdí el ánimo es que circunstancias es que tal vez me trataron un poco mal es que me tentaron es que el diablo me siembra pensamientos es que no me apoyaron circunstancias y ceden eso nada más es falta de carácter pero uno que tiene carácter que es libre y puede decidir no él sabe que es así y él no cede si usted le encuentra hoy lo encuentra de aquí a 100 años él no cede porque él no está parado por el que dirán él está parado por lo que descubrió que es la verdad y lo que es verdad hoy siempre será verdad si es la verdad de Dios ¿se da cuenta? entonces es la cosa que nosotros encontramos en este día examinamos que es lo que falta a cada creyente ese tipo de entendimiento que usted no sea alguien recuerde si usted es alguien que la circunstancia lo doblega nosotros leímos un poco que es el mundo de fronterizos profeta tomando allá a los 12 espías ¿por qué se movieron? porque vieron oh vamos a la tierra y se fueron motivadísimos y tal vez cantando y marchando y oh esta es la tierra que vamos a conquistar tal vez llegaron ya entramos esta es la frontera oh ahora estamos de nuestra tierra este Dios nos ha dado mira la fruta y tal vez empezaron a comer a disfrutar y pensar que esto lo vamos a pasar de aquí al resto de nuestra vida con esta tierra felices de pronto uy mira hay gente hay muy por ahí empezaron a llegar a las ciudades cuando empezaron a ver esos gigantes se les acabó el ánimo cuando empezaron ahora a ver esas ciudades amuralladas se les fue el ánimo y empezaron a ceder a ceder en su fe a ceder en el propósito para el cual Dios los había llamado falto de carácter ¿se da cuenta? por eso el profeta dice ¿qué es lo que pasó? ¿cómo es que esta iglesia está de mirla? ellos ¿qué debe haber pasado? ellos deben haber examinado ¿es este el plan de Dios? así no era la iglesia cuando empezó ¿por qué estamos así? ¿por qué estamos así? ¿qué ha pasado? ¿por qué el enemigo nos oprime? ¿por qué se ensaña de nosotros? ¿por qué ellos tienen poder? ¿sería el plan de Dios eso? no, el hermano no era el plan de Dios pero simplemente Dios no puede hacer nada cuando la gente lo acepta pero cuando usted no lo acepta por eso el profeta dijo es como una muchacha tal vez va por el campo y si alguien por ahí lo encuentra y quiere violarla y ella grita no dijo ella no es culpable va a morir solamente el hombre pero si ella lo acepta también es culpable si ella lo acepta entonces hoy el enemigo estará bombardeándolo a usted a su pensamiento estará bombardeándolo a su entendimiento estará bombardeándolo con circunstancias y buscando que usted acepte acepte ser uno más del montón religioso del montón del ecumenismo del montón de aquel de aquella esfera religiosa esfera ve usted denominacional espiritual denominación no solamente ve usted de su sistema físico es un espíritu entonces el bombardeará eso pero nada podrá establecerse en usted salvo que usted lo acepte por eso debemos ser gente que nunca resignación para nosotros no existe debemos ser gente que examina el plan de Dios debemos ser gente que va a decir ¿sabe qué señor? voy a ir a la Biblia para saber lo que es tu plan para mí y lo que no es yo voy a venir y te voy a decir señor he leído en tu palabra eso cuando Daniel se fue a la Biblia y le dio dijo señor he leído en tu palabra que 70 años no más debíamos estar en Babilonia y de ahí tu pueblo regresa ya lo leía por lo tanto señor yo reclamo eso yo ya no quiero yo no quiero que eso el poder de Babilonia siga por cuando hay una promesa por cuando hay una profecía y Daniel empezó a aclamar me rehúso aceptar que vamos a pasar siguiendo siendo esclavos cuando hay una palabra que dice que ya no hay y Dios descendió del cielo por cuando alguien se atrevió a revelarse contra un sistema poderoso humanamente y Daniel sabía no tengo arma no tengo ejército no tengo como enfrentarme pero tengo la palabra de Dios ¿se da cuenta? entonces se fue a Dios señor hay una promesa tuya de nuestra condición Dios descendió del cielo hablar con ella revelarle el plan para regresar lo mismo Dios no ha cambiado lo único que está esperando que usted tome decisiones entonces cuando encontramos estas cosas podemos ver que pasa aquí vamos a leer mensaje por ejemplo en el mensaje en la edad de Sardis adelantémonos un poquito para que usted se dé cuenta del objetivo a donde los va a llevar Satanás es la edad de Sardis el libro de las etradas de la iglesia estamos en el párrafo 97 párrafo 97 de la edad de Sardis dice esto usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin esta es la edad cuando las iglesias se van a unir así como ya están controlando la situación la política mundial también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo entonces si usted no pertenece a la organización mundial de iglesias no podrá comprar o vender usted perderá todo o sea dice el sistema que va a establecerse es un sistema tan cercado que tenemos que pertenecer a eso o nos quedaremos sin nada ¿no? ese es el sistema que va a establecerse estoy en el párrafo 97 entonces dice entonces dice usted si no pertenece a la organización mundial de iglesias no podrá comprar o vender usted lo perderá todo entonces aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico serán desfocados físicamente entonces dice se les presentará la gran tentación ¿de qué? de ceder se les presentará la gran tentación ¿de qué? de ceder ¿se da cuenta? esa es la tentación de que usted ceda su posición como creyente lo que usted entiende lo que usted sabe y que luego ceda se debilite se deje mover eso que hoy empieza eso va a hacerse más y más poderoso si hoy usted no puede vencer eso es la tentación de ceder la presión para ceder cada día se hará más fuerte ¿se da cuenta? entonces es el plan del diablo entonces dice predicadores se rendirán escuche con el pretexto ¿cuál será el pretexto? que servirán a Dios dentro del sistema de la vestida del anticristo hermano ¿y qué pasa? ¿por qué tu compañerismo es errado? es que hermano si yo ¿dónde predico? tengo que hacer luz si yo no tengo compañerismo entonces ¿cómo voy a hablar? ¿a quién lo voy a hablar? aunque sea falso pero algo tengo pensando que van a servir a Dios cuando es el sistema dices del anticristo lo cual es falso compañerismo pero eso va a tomar lugar pero entonces ¿qué hago hermano? si yo me quedo solo solo con Dios jamás es solo solo con la palabra Dios jamás es solo ¿se da cuenta? pero nosotros le damos mucho valor al sistema humano mucho valor al compañerismo que nos provee el hombre cuando hay una promesa que Dios nos proveerá un compañerismo el del hombre es para un sistema Babilonia la imagen de la bestia el de Dios es para unidad con Dios para compañerismo otra vez con Dios para vida eterna solo que uno es natural y el otro es sobrenatural uno es porque nosotros cedemos ¿no? y yo voy a ir con fulano pero sé que fulano no cree eso y si es que en esa reunión empiezo a aconsejar a la iglesia hermano vamos a estar con fulano en un lugar en fulano iglesia vamos a ir a cierta convención pero no vayan a estar hablando de este tema porque va a haber hermanitos de tal iglesia que cree en eso va a haber hermanitos de tal iglesia que cree en eso y si es que sean muy prudentes respeten la doctrina respeten esto es un sistema de la bestia porque en el mundo de Babilonia hay diferentes doctrinas porque el creyente debería tener la doctrina de su Dios porque el Dios ve usted de la Biblia tiene una doctrina tiene una enseñanza por la cual su pueblo se mueve pero si nosotros nos reunimos alrededor de diferentes doctrinas simplemente nos hemos reunido alrededor de diferentes dioses obviamente que de una manera general todas tienen su punto de inicio el mensaje solamente para empezar es su punto de inicio pero lo demás no es la doctrina del mensaje y muchos sabiéndolo pero aún cedemos que es la falta de carácter aún en los predicadores lo llevará a falso compañerismo la falta de carácter nosotros nos hará ceder y nos hará rendirnos nos hará resignarnos nos hace ¿ve usted volver otra vez al sistema se da cuenta que se estableció en el colonialismo así igual que Smyrna se le decía a usted a sus antepasados suyos tú solo eres un esclavo tú tienes que vivir nada más para trabajar para el sistema los que disfrutan son aquellos los conquistadores los de Europa pero ustedes son indios ustedes son indígenas ustedes nada más tienen que trabajar para nosotros y así vivieron por siglos aparentemente hay libertad pero no en la mente porque seguimos adaptando lo que el político dice lo que dice la asociación de grupo lo que dice la asociación ministerial de la iglesia lo que dice la iglesia lo que dice el predicador seguimos seguimos acachando la cabeza a eso seguimos rindiéndonos y doblando la rodilla a eso Dios no quiere ese tipo de gente Dios quiere gente rebelde a lo que los va a matar a lo que los va a destruir eso no es un sistema que ayuda no ese es el plan de Dios pero entonces un predicador se rendirá con el pretexto de que sirven a Dios dentro del sistema de la estructura dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo y se rendirán ¿por qué? porque usted entra ahí no por la palabra de Dios pero ¿cómo va a entrar? ¿cómo le van a recibir? por las adulaciones de halagos de la jerarquía déles usted la razón y la jerarquía y todo ese falso compañero le va a tratar de lo mejor ¿sí? y humanamente aparentemente es muy bueno tal vez buenos hoteles buenos compañerismos buenas comidas buenos paseos de campo y uno dice uy el amor del Señor porque son muchos halagos hermanos el amor de Dios y la doctrina de la palabra de Dios son uno Dios el amor de Dios y la palabra de Dios son uno ¿se da cuenta? pero cuando se deja la palabra porque porque Jesús dijo el que me ama pues mi palabra guardará no es sistema religioso entonces dice aquí se rendirán a las adulaciones y al lago de la jerarquía y la gente seguirá a estos falsos pastores al matadero ¿qué les hace falsos pastores que no tienen carácter? es terrible un predicador sin carácter porque a cada propuesta que le presionen hoy pastor vamos a tener esta reunión tú no puedes estar fuera porque si estás fuera mira no te apoyamos y sin nuestro apoyo tú no puedes tener tu iglesita ¿no? y si es un cobarde y no puede creer la palabra de Dios y piensa que sin la ayuda humana no puede avanzar va a ceder pues pero la excusa va a ser no es que él se va al falso al falso compañerismo no la excusa es es que voy a servir a Dios ahí voy a hacer luz ahí ¿se da cuenta? como un predicador dijo hermanos y Jesús también si iba a contar más fariseos pero no alinearse a su doctrina no a respetar su doctrina él iba a decirles vosotros predicáis lo que habéis oído de vuestro padre el diablo pero queremos nada más mirar que Jesús se iba pero no la actitud estando ahí ¿se da cuenta? ahí lo invitó Simón el fariseo a su casa él fue y se portó de lo peor el fariseo y Jesús ahí estaba hasta que el fariseo quiso hablar y Jesús se adelantó mira le dijo tú me invitaste y todos aquí saben la ley del invitado y del que invita nadie me recibió allá para lavarme los pies no me lavas eso tú siendo predicador tú hiciste algo ilegal conmigo y tú me invitaste yo no me metí a tu casa por querer meter mandate a su uno que me invite y a la hora siendo predicador y hombre de Dios aparentemente por disordering que se retire de la puerta y no me diste agua para lavarme no me diste sandalias no me diste nada para ungir mi cabeza no me diste perfume no me diste aceite no me diste ni bienvenida predicador y me invitaste Jesús no dijo bueno no le digo nada por ética hay que estar calladito no lo desenmascaró públicamente delante de todos se da cuenta porque porque es terrible moverse en el sistema y cerrar la boca pues se da cuenta como un predicador le decía tranquilo hermano no diga nada porque están hablando ve que que la doctrina de que Jesús no era Dios ve hasta que se bautizó en el Jordán no está bien ustedes no lo creen pero tranquilo hermano entonces me gustó lo que este predicador dijo si nosotros estamos en una reunión y se dicen cosas que no son verdad y callamos eso significa que creemos eso eso significa que creemos pero si estamos en una reunión y cosas se dicen y no es así entonces tenemos que hablar nosotros o somos un montón de bufones entonces en esta reunión dije que bien así debe ser se da cuenta entonces por eso dice el profeta que es habrá mucha gente es terrible la falta de carácter o cuando un predicador no tiene carácter hermanos la gente dice caminará al matadero al matadero porque se comprometerá porque de repente aquí le van a dar más honra más ganancia y más esto y más lo otro y se va a comprometer entonces el profeta dice y la gente seguirá estos falsos pastores al matadero y en el juicio todos se irán desnudos y no les dará no se les dará vestiduras blancas ni tampoco andarán con él no se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo estando así desde la mano del diablo y luego esperar estar con Dios es tiempo de despertar oír la voz de Dios que clama salir de ella de la religión organizada a mi pueblo para que no se participe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas Dios está hablando evite usted las religiones de este mundo así como evitaría la peste esa es la palabra de Dios hermanos pero yo no lo siento por eso requiere carácter cuando uno se encuentra con Dios se requiere Señor si yo me encuentro contigo a ser cristiano simplemente cristianismo consiste en que yo digo Dios dice la verdad Dios dice la verdad Él no miente y si Él no miente tengo que tener la sinceridad y el carácter para aceptar que lo que Él dice es la verdad y moverme con respecto a ello oh hermano es glorioso cuando hay un carácter de por medio ¿por qué? puede perderlo todo en lo natural pero hermano tendrá la vindicación de Dios entonces su caminar no será en retroceso ni será dando vueltas en el desierto cada día será un poco más alto más alto más alto aleluya entonces observe otra edad la edad de Filadelfia solamente para tocar este tema dice el párrafo 123 la prueba vendrá de la siguiente manera el movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito dando cumplimiento a la oración de Cristo que todos seamos uno ¿se da cuenta? entonces ¿cuál será el énfasis en el tiempo del fin? el mundo religioso el engaño religioso la falta de carácter lo hará caer aún en la trampa de que hermano pero hay que juntarse tenemos que ser uno ¿se da cuenta? pero dice llega a ser tan poderoso ese movimiento de que seamos uno llega a ser tan poderoso políticamente porque no es con la palabra de Dios solo es política diferentes partidos pero hay que hacer pactos para gobernar ¿se da cuenta? dice llega a ser tan poderoso políticamente que presiona a un gobierno por causa de que todos se unan con el movimiento ecuménico si no directamente sino a través de la adherencia de fundamentos establecidos como la ley ¿no? y así sucesivamente entonces dice el profeta el párrafo 125 a medida que esta apretura aumenta y aumentará será más difícil resistirla porque al resistirla uno pierde sus privilegios definitivamente y definitivamente cada persona que ha sido por eso Satanás es astuto desde pequeño lo alimenta su orgullo ¿se da cuenta? va a la escuela entonces ahí Satanás unge a los amiguitos oye aviéndale fulano y luego va oye ¿te vas a dejar? ¿te vas a dejar? ¿te vas a dejar? ¿te vas a dejar? entonces busca que el hombre no se deje desde pequeñito alimentándolo alimentándolo entonces cuando llega ya pues a la vida cristiana ¿no? entonces dice que la táctica de Satanás haces esto te quito esto y como está acostumbrado a no perder sus privilegios o a no perder nunca porque él piensa ¿te vas a dejar? ¿a qué lo está motivando? ¿no? a la pelea a entrar a un mundo de ira de enojo de tantas cosas y que en realidad no es ganancia entonces dice aquí observe a medida esto en el parrafo 125 de la edad de Filadelfia a medida que esta apertura aumenta y aumentará y será más difícil resistirla porque al resistir uno pierde sus privilegios entonces muchos serán que tentados a irse con la corriente porque creerán que el de más beneficio es servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente ¿te da cuenta? dice el profeta ¿cuál es la mentira de Satanás en esta hora? ¿en la mentira de Satanás? no pues hermano no hay ahora para servir a Dios un predicador hermano para que para que tu iglesia quiere ser predicador automáticamente tengo que los demás pastores tienen que reconocerme como predicador si no me reconocen no puedo ir a predicar a sus iglesias si no pueden venir a mi iglesia y pues ninguno no pertenezco ahí no me reconocen ¿qué va a ser de mí? ¿cómo puedo avanzar? ¿cómo puedo crecer? si no tengo el compañerismo con el resto de hombres hermano el compañerismo indispensable debe ser con Dios pues el profeta dice ese pensamiento ese pensamiento voy a leer un poquito más dice entonces muchos serán tentados a irse con la corriente porque creerán esto es lo que creerán dice que es de más beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización que no servir a Dios de ninguna manera públicamente pero ellos están en error al creer la mentira del diablo uno sirve a Satanás aunque lo quiera llamar Jehová entonces dice ¿cómo servir a Satanás? pensando que para servir se da cuenta a Dios hay que hacerlo de una forma hay que buscar un grupo humano hay que buscar compañerismo humano no si nosotros queremos ser cristianos hay que buscar una unidad con la palabra de Dios y aquellos que también desean cristianos usted los va a encontrar en el camino buscando lo mismo aleluya y ese es el compañerismo que realmente necesitamos y que nos conviene yo no quiero mirar a un sistema ya hecho que solamente ya está operando políticamente ¿se da cuenta? ahora tal vez muchos de ellos despierten y quieran buscar la unidad con la palabra de Dios bien pero jamás vamos a ir tampoco a molestarnos que se deshagan de su religión no que sigan porque eso es lo que les gusta pero tampoco van a obligarnos a nosotros a unirnos a eso que tremendo cuando usted entiende yo soy libre yo soy libre si yo vine a este mensaje no vine no me voy a dejar encadenar jamás yo no quiero dejarme encadenar el profe dijo usted ha visto algún águila que se comprometa no señor por lo tanto usted debe mantenerse así yo no me voy a dejar encadenar a ninguna iglesia a ninguna tradición a ningún compañerismo a ninguna amistad a ninguna jerarquía podemos tener amigos podemos tener compañerismo pero eso quede claro no será no será más alto que mi compañerismo y unidad con la palabra de Dios el día que tenga que escoger de lejos escogeré la palabra de Dios al costo que sea igual como predicador debemos mantenernos igual nos da una alegría y un privilegio y una gran expectativa cada vez que podemos nosotros tener la oportunidad de predicar y tener hermanos y tener compañerismo pero siempre debemos recordarnos yo nunca vine por ser un predicador y por tener una iglesia vine porque me di cuenta que la palabra de Dios era la verdad y si hay creyentes que quieran buscar lo mismo amén hermano nos cuenta pero si solamente usted quiere nada más mantener una vida religiosa definitivamente yo no quiero eso y usted no me puede obligar y tampoco yo lo puedo obligar a que usted busque lo correcto mantengámonos libres pero si de voluntad propia cada uno queremos buscar la unidad verdadera con la palabra de Dios oh hermano disfrutaremos nuestro compañerismo disfrutaremos nuestras reuniones aleluya porque Dios se moverá en nuestro medio porque Dios responde a lo que buscamos es la manera en la que debemos nosotros ver las cosas entonces que terrible es que lo que vemos en el tiempo del fin simplemente no será una persecución de cárceles no será una persecución de masacre como fue la sedad de la iglesia será una persecución de presión se da cuenta que mira que esto será ve usted la tentación de ceder a que a presiones de que pierde sus privilegios de que van a hablar mal de usted de que no le van a contar en el montón del sistema más bien si usted lo mira del otro lado más bien es un privilegio que no me cuenten no me cuenten en su sistema se da cuenta más bien es un privilegio que yo diga ningún hombre ve usted lo apoya ningún hombre ay hermano es un privilegio porque de esa manera nos aseguramos ve usted que sea Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie entonces cuando entendemos estas cosas ahora quiero tocar nada más una partecita aquí para mirar lo indispensable que es esto el mensaje del evangelismo en el tiempo del fin mensaje el evangelismo en el tiempo del fin por eso miramos como es que Pablo empieza a enfocar y empieza a enseñar a su gente si habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba lo que viene de arriba porque hay un sistema que sube del infierno pero tiene que usar de una manera vicaria al hombre al sistema humano entonces si habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba se da cuenta esa es la realidad a la que la palabra Dios nos llama a movernos y es que tenemos el gran privilegio de poder beneficiarnos de ello entonces evangelismo en el tiempo del fin el párrafo 177 177 de evangelismo en el tiempo del fin aleluya entonces dice aquí 177 cuando Eliezer observe el mensajero cuando usted ve Eliezer en la Biblia simplemente es el ministerio del séptimo ángel cuando usted dice cuando Eliezer salió en busca de una novia cuando este mensaje va buscando creyentes y le encontró y le encontró a usted cuando el mensaje le encuentra a usted entienda que busca Dios al encontrarlo que busca Dios de usted que espera Dios de usted entonces hermano el mensaje me encontró y que está buscando me encontró pero que tiene que pasar para que su encuentro no sea sin frutos sin resultado entonces sale en busca de una novia para Isaac pero el sudó mucho en otras palabras usted no sude en aquello que no trabaja en aquello en lo que no se ocupa entonces el sudó en otras palabras vamos a descubrir en aquello que el trabajó en aquello que el buscó él sudó mucho hasta que por fin halló que carácter se da cuenta es terrible cuando el mensaje viene Dios le hace llegar a usted el mensaje de este eliezer de hoy y no lo encuentra en nosotros carácter dice todo Dios suda bastante todo el trabajo de Dios es para hallar en nosotros carácter carácter es lo más grande y dice el profeta una cosa se va a llevar de la tierra carácter vino sin nada pero dice no es verdad que el creyente se viene sin nada y se va sin nada una cosa va a llevar carácter ¿se da cuenta? entonces dice eso es lo que nosotros debemos entender debemos caminar de esa manera por eso que vamos a ir a la Biblia vamos a ir al mensaje para saber y conocer la voluntad de Dios para nosotros y luego tenemos que tomar la decisión de no aceptar dentro de nosotros aquello que la palabra de Dios no dice porque usted puede decidir quitémonos ve usted ese espíritu de resignación que aparecería que la gente se resignaría predicadores se resignarían al sistema humano es una profecía y vemos que ha tomado lugar gente se resigna ¿se da cuenta? es tremendo tienen tanta habilidad y tantos dones y se resignan a los dones denominacionales hay gente que tiene tantos dones en el mensaje son tan expertos para componer poemas para componer cantos pero para predicadores para sus pastores pero todos esos dones no lo quieren rendir para componer cantos en el mensaje en la palabra de Dios entonces para eso ellos se vuelven a sus cantos de la denominación que es falta de carácter nada más cuando ya tienen la escritura cuando tienen la palabra de Dios y la advertencia que dice que en el tiempo del fin bajo los siete sellos el pueblo Dios tendrá cántico nuevo ellos pueden justificarse de la manera que quieran pero no pueden negar lo que la Biblia ya estableció ellos también pueden decir es que al profeta le gustaban los cantos antiguos si pues no había más se da cuenta eso es lo que había le confusieron para él el canto solo creer y él lo llevó por todo lado si y dijo prefiero en vez de esos delvis predile un pentecostal tibio hipócrita con vida doble en vez de eso dijo prefiero esos antiguos pero no era del mensaje el luterano cantaba de su mensaje de lo que entendía el huestleyano igual cada canto iba con su unción el pentecostal igual pero bajo los siete sellos Apocalipsis 5 cuando el cordero abrió los sellos entonces los redimidos empezaron a tener cantos de redención hermano no es fácil cierto no es fácil salir del mundo occidental hacia el mundo oriental buscar adorar a la forma correcta que Jesús dijo que tienen los judíos en cuanto a adoración pero las tradiciones el sistema las circunstancias es que así es es que así se estableció mucha gente se va a resignar a eso nosotros encontramos lo que Dios busca y lo que sudó a Eliezer era para hallar carácter recuerden Abraham lo responsabilizó a él así como también Dios nos responsabiliza a nosotros cuando usted ve cuando Abraham lo llamó a Eliezer y le hizo un juramento mira no me traigas dijo una cananea para mi hijo no quiero cualquier cosa lo mismo usted cree ese Dios diciendo sabe que la gente del mensaje del tiempo de fin no me vengan con esas cananeas mi hijo no va a entrar en matrimonio con ninguna cananea le dijo Eliezer y si no hay ninguna que quiera Eliezer entendió no lo puede obligar tiene que querer tremendo cuando entendemos que Dios no nos puede obligar nosotros tenemos que querer es glorioso se da cuenta entonces dijo si ella no quiere déjalo no traigas nada pero si hay alguien que quiere lo trae si hay alguien que no quiere no traigas nada determinado Abraham se da cuenta no quiere cananea y no quiere una que venga contra su voluntad o le dijo llevo tu hijo allá para que lo ruegue no, no, no no quiere ninguna que se le ruegue porque ningún tipo todos los tipos en la Biblia hablan de carácter alguien que se mueva por carácter entonces dice aquí Eliezer se usó hasta allá el carácter recuerden Abraham lo responsabilizó a él así como también nos reponería a todos nosotros los ministros que es busca mi novia no búscate una iglesita para ti tal vez a usted le gusta su iglesia predicador pero deje el egoísmo y pregúntese si su iglesita le gusta a Jesucristo deje la cobardía el egoísmo con Dios de solamente estar buscando lo que a nosotros nos parece de repente la iglesita para usted funciona pero cuánto funciona para Jesucristo entonces muévalo hacia eso presione hacia eso porque de nada nos vale trabajar solo para nosotros porque tenemos dice una responsabilidad como eliezer no algo para nosotros algo para él por eso que las verdades que predicamos no es para que usted se alíñe con nosotros no es para que usted tenga respeto a nosotros no es para que usted tenga honra a nosotros y si le vemos queriendo tener honra a nosotros y no es la palabra de Dios gracias pero no quiero su honra gracias pero no quiero su respeto ¿por qué? hay un juramento y bajo ese juramento nosotros estamos moviéndonos ¿se da cuenta? busca a mi novia entonces Dios le bendiga dice yo estoy buscando miembros yo no estoy buscando miembros sino más bien dicen los de limpio corazón alguien que pueda creer la palabra de Dios eliezer buscó y pensó oh si solo puedo hacer a esto la responsabilidad era demasiada me pesa mucho la gran responsabilidad envuelta en hallar una novia para Isaac el cual fue un tipo de Cristo y Rebeca siendo un tipo de la novia entonces eliezer se arrodilló y dijo oh Dios me tienes que ayudar ¿se da cuenta? eliezer no fue ah voy a predicarle nada más les enseño les digo crean 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 ustedes crean lo nomás aunque no le entienda nada eliezer dijo no esto no es un juego esto no es una broma esto no es una imaginación hermano levanten las manos sienten o no sienten la presencia de Dios sienten algo si sienten no esto no es una imaginación hermano esto no es una suposición esto no es un juego es algo real que la vamos a pagar caro por entretener la gente fuera de ese objetivo por entretener la gente fuera de ese propósito no, no, no debes aprovechar cada oportunidad para soltarle recursos para despertar gente con carácter como Rebeca ¿se da cuenta? fuera de eso estamos perdiendo nuestro tiempo fuera de eso estamos estafando a la gente en su fe en su tiempo por eso queremos trabajar cada día en ese mundo más más en libertad por eso queremos motivarlo hermanos no se siente usted comprometido ni que tengo que ir al culto no, no, no sea libre si le complace el mundo pues vaya allá sea feliz disfrute lo que usted quiera disfrutar ¿saben por qué? de nada nos sirve nosotros convencerlo persuadirlo como dijo este predicador les ha hecho firmar una tarjeta de compromiso que vendrían a las reuniones de nada nos sirve porque si usted viene y en su corazón no lo anhela y es una carga no existe para Dios él no aceptará una que no quiera permítame ir allá a Génesis para que usted mire este tipo de juramento bajo el cual se mueve este mensaje por eso Satanás es muy astuto y Dios nos revela por los siete sellos por este libro abierto las cosas de las cuales nosotros debemos ser conscientes Génesis 24 aquí es donde este capítulo también usan ¿no? aquello de ¿no? del que predican que el profeta regresa ¿no? el profeta que Eliezer durmió y el otro día se levantó y vino con Rebeca interpretándolo o sea piénselo personificando al mensajero dándosela de intérpretes de la Biblia cuando los siete sellos han consumado el misterio de Dios y en este Génesis 24 dice era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa ese era el Iacer quiere el que gobernaba en todo lo que tenía pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová ¿se da cuenta que esto no era algo sencillo? te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito no quiero una cananea si no quieras a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac de mi familia dijo tiene que ser de mi sangre el profe dijo no una religiosa no una humana se da cuenta que la familia el mundo humano el mundo en su naturaleza humana no es el mundo de Dios Jesús dijo si no naces de nuevo estás perdido el mundo de Dios son gente con nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento viene por la palabra de Dios en otra palabra dijo no quiero ninguna sin nuevo nacimiento no quiero ninguna cananea entonces dice ve irás a mi tierra a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac observe observe la preocupación del criado el criado le respondió quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra si ella no quiere venir se da cuenta y le será entendía ve que tal si ella no quiere venir no lo puede obligar pero si ella no quiere venir ay hermanos eso debe ser eso debe ser nuestro entendimiento la gente no va a ser forzada y hay mucha gente ve usted que los que van a ser los hijos de Dios tienen dentro de ellos todos los recursos escondidos solo están esperando entender cómo y se van a levantar y lo van a hacer usted no tiene que no estar detrás de ellos con una vara no tiene que estar detrás de ellos con un palo o con una espada para que hagan las cosas porque uno de los requisitos es que no se le obligue y el hacer entendía bueno primero ni hablar que lo voy a obligar pero usted pregunto qué pasa si no quiere venir si no hay alguien que quiera venir entonces dijo una solución sería cuál sería la solución si ella no quiere venir el criado dice si la mujer no quiere venir en pos de mí a esta tierra entonces dice cuál sería la solución volveré pues tu hijo allá a la tierra donde saliste lo llevo a Isaac allá para que viéndolo a él tal vez ¿no? se enamoren de él ¿se da cuenta que hay gente que todavía quiere ver para creer? ¿lo vuelvo otra vez allá? ¿a tu hijo? una vez viéndolo tal vez van a creer van a querer venir observe y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá eso no va a pasarles entonces ¿qué pasó? que va a Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela me habló y me juró diciendo a tu descendencia de esta tierra y él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer escuche no quisiera venir en pos de ti serás libre de mi juramento solamente que no vuelvas a mi hijo allá aleluya ¿se da cuenta las cosas que están pasando cuando el mensaje viene y llega a usted? ¿sabes qué va a pasar? dice no, no porque no eres tú solo en esta comisión no vas solo en esta comisión va el ángel del Señor va el ángel fuerte él va y si él va él va buscando va tratando con la gente por eso es glorioso cuando uno lee estas cosas uno sabe habrá un pueblo hermanos habrá un pueblo que no tendrá ese complejo religioso de sistema no, no hermanos que si no voy si voy a la iglesia y si no falto la iglesia ya estoy bien cuatro paredes ay hermanos tengo que conectarme en el culto para estar bien sino que dirán los hermanos no lo haga si no lo quiere hacer no lo haga porque de nada sirve si lo hace no queriéndolo hacer lo que usted hace hágalo porque lo quiere hacer ¿se da cuenta? sea libre si usted no lo hace porque no lo quiere hacer y así venga gente que le diga mira si no lo hace es así que le diga lo que diga si usted no lo quiere hacer no lo haga tenga carácter tenga valentía y si lo quiere hacer tampoco considere lo que otros digan ay no lo hago porque van a decir que ahora estoy detrás de una pantalla cuando debo estar detrás de un hombre y la gente es muy acomplejada miedo del hombre ¿cómo Dios va a tener una novia así llena de miedo sin convicción sin entendimiento de lo que necesita uno entiende lo que necesita uno entiende lo que busca uno entiende lo que quiere lo que yo quiero ¿qué importa si los demás no lo quieren? yo lo quiero si a los demás no les gusta yo lo quiero quiero ser libre no quiero hacer algo donde mi conciencia me acuse no hago algo pero si lo quiero hacer y hago algo pero no lo quiero hacer ese mundo de hipócrita no quiero en mi vida quiero ser sincero lo que hago es porque lo quiero hacer y lo que no hago porque no lo quiero hacer ahí debemos vivir aleluya no hermanos queremos vivir en otra realidad no en la realidad denominacional que el día que falta el culto ahí están el otro día en la casa rogándolo no, no, no queremos tener un pueblo instruido en la palabra de Dios un pueblo que entienda Dios no está atado a un sistema no porque usted viene a la iglesia se conecta con Dios no, no ese no es el sistema de un ídolo que hay que guardarlo ahí en la iglesia y cada vez que que nos encontramos con él es porque vamos a la iglesia el pobre ídolo está ahí pero nos vamos por afuera él ni nos ve ni nos puede alcanzar ni decir nada que es ese mundo de idolatría el cielo no lo puede contener la tierra no sirve nada más para estrado de sus pies su gloria no hay quien lo alcance y él no lo atamos a un lugar se da cuenta pero si usted hace las cosas usted ve que eso ese compañerismo que usted tiene le ayuda esa predicación que usted puede escuchar le ayuda sinceramente le ayuda le satisface su alma no deje que nadie se atraviese en eso pero si usted considera que no tampoco no deje nadie que le obligue a eso porque aquí está si ella no quiere eres libre de mi juramento le dijo no voy a usar la fuerza no voy a usar la persuasión no voy a usar el ruego y la súplica ¿por qué? eso es lo que pasó en Esmirna la gente la gente nada más esperaba que alguien quiera venir y sacarlo de su condición pero ellos no hacían nada por eso se resignaron entonces hay gente que sabe lo que tiene que hacer pero se resignan no lo hacen porque las circunstancias no lo apoyan porque la gente no lo apoya porque la iglesia no lo apoya porque la familia no lo apoya por eso ellos no se mueven cuando saben que deben moverse y otros se mueven cuando saben que no deben moverse y se mueven a apoyar ciertas situaciones porque saben que hay de por medio conveniencias solamente para decirle algo que están bien que así debe ser son cosas humanas por eso observe si ya no viene si ya no quiere eres libre de mi juramento eso debe ser nuestra preocupación ¿cómo podemos tener a Cristo? ¿cómo podemos estar bajo la profecía? bajo el espíritu de la Biblia de la profecía y no querer ver un pueblo libre ah hermano así como Dios quiere ver libre así cada predicador debe anhelar que la gente sea libre queremos un culto con dos o con tres pero que quieran hacer el culto que quieran estar ahí hay libertad ahí por eso nosotros como decimos los hermanos a veces vemos siempre viajando algo entonces simplemente mi preocupación es una nada más que lo estén haciendo tal vez porque tienen que hacerlo ellos piensan que tienen que hacerlo ahí tengo que estar porque yo siempre viajo y si no viajo que me van a decir ah hermano mejor no haga porque ha perdido su tiempo y es más se está exponiendo la ira de Dios Dios detesta cuando hacemos las cosas fuera de libertad y usted tiene que ser sabio por ejemplo yo decía a los hermanos si yo voy a viajar y de repente toda la noche y de repente el viaje es tan largo y voy a estar cansado en el culto no mejor y disfrute mejor eso pero si usted ve que realmente va a estar y va con su expectativa bien cuando yo veo a los hermanos lo único que me preocupa es que lo que están haciendo es porque son libres lo están haciendo en libertad porque si no lo hacen en libertad nada sacarán de tan gran esfuerzo pero si lo hacen en libertad porque lo quieren hacer lo más mínimo sacarán resultados porque a Dios le gusta mucho la libertad y Dios está mostrando que cuando va a edificarse su novia su pueblo tiene que moverse libertad en escena por eso que en este día hay libertad religiosa por eso que en los días de Esther había libertad para todas las vírgenes por eso que en los días de Ruth dijo he dado orden que no te moleste y así sucesivamente observe allá en el libro de Éxodo Éxodo capítulo 36 observe cuando usted ve el templo siendo edificado usted entienda esa es la manera en la que Dios va a edificar su templo novia el pueblo de Dios la manera en la que va a moverse se da cuenta Éxodo 36 así pues ves a Sel y a Oliab una de la tribu de Judá y la otra de Dan como Pablo estos dos iban a hacer todos los utensilios para el templo como Pablo y el séptimo ángel que trajeron la palabra con la cual tomará lugar la fe que traerá a escena la novia en el rapto entonces dice y todo hombre sabio de corazón ¿no? quien aquí en Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario esta sabiduría descendiendo del cielo para saber cómo administrar pero nosotros no podemos nosotros no se trata de ser ay hermano voy a ser predicador a ver cómo lo hacen los demás a ver cómo lo hace la denominación a ver cómo canta la denominación no espera espera no estamos trayendo una religión tenemos que nosotros recibir la sabiduría de Dios para saber qué debe establecerse para saber cómo deben caminar para que sean el pueblo de Dios ¿se da cuenta? por una de las cosas en la que deben caminar libres podemos ser amigos podemos haber caminado tanto tiempo hermano pero usted no se comprometa conmigo yo no tengo no tengo nada que ver hermano que mira que esto a mí no me tiene que explicar a Dios lo tiene que explicar a él explíquenle ¿se da cuenta? pero cada uno dice que Dios nos provee algo es para ayudar a eso a esa edificación pero el jefe es único el diseño las órdenes solo la ha dado él entonces dice aquí Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová y Moisés llamó a Besalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría todo hombre a quien su corazón todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella por eso digo si es Dios si nosotros vemos los hermanos moviéndose y es Dios quien pone en su corazón si hermano ¿por qué? porque vemos hermanos moviéndose y si usted viene por trabajar en la obra tal vez por trabajar en la obra en diferentes áreas unas tal vez la atmósfera el ánimo la fe tal vez el hospedar tal vez el compartir alimento con los hermanos tal vez el atenderlos tal vez el movilizarlo cualquier cosa que Dios ponga dice que Dios puso en su corazón hacerlo no porque fueron obligados Dios Dios y la persona porque lo hace hay algo adentro que lo quiere hacer cuando el templo va a ser levantado entonces en esa hora tenía que haber libertad en esa hora que el que va a trabajar para ese templo es porque dentro de él se active el querer hacerlo sea músico sea cantante no, no porque lo quieren hacer sacarán su tiempo se esforzarán practicarán buscarán crecer buscarán entender buscarán avanzar pero si lo quieren hacer si no lo quieren hacer esa no es la obra de Dios que hay que rogarles que hay que obligarles si no vienen el domingo al culto es pecado comprometerlos no, no, no no queremos tener un grupo religioso porque Dios no va a aceptar una novia bajo el gusto de otros tiene que ser el gusto de él usted no aceptaría que mira hoy te conseguí una novia aquí te lo traigo usted no aceptaría espera, espera de eso déjamelo a mí tal vez tráeme la comida para la boda otra vez si quieres apóyame con la casa para el matrimonio pero en cuestión de elegir la novia eso déjamelo a mí o te va a decir eso usted no va a aceptar hoy anda compra los muebles para tu casa para tu matrimonio para las de boda que de la novia te me encargo yo yo te lo traigo la novia usted no va a decir eso igual hermano nosotros no le podemos nosotros aquí, aquí estoy que preparo una iglesia para el Señor y Él lo va a aceptar de cualquier manera no tenemos que mirar en la Biblia lo que la clase de carácter que Él escoge la clase de lenguaje que Él escoge la clase de canto que su novia quiere Él verlo cantar la clase de entendimiento que quiere verlo Él tener la clase de pensar la clase de desear la clase de actuar lo que Él ha escogido y a los maestros en la Biblia y en eso debemos ocuparnos debemos vigilar eso es glorioso cuando vemos la gente libre moviéndose entonces van a disfrutar ¿se da cuenta? entonces van a cosechar resultados porque a Dios le gusta mucho mire, mire lo que tomó lugar aquí todo hombre aquí en su corazón le movió a venir le movió a venir a la obra para trabajar en ella ¿se da cuenta? por eso cada cosa que hacemos simplemente Dios coloque nuestro corazón a hacer algo vamos lo hacemos no vamos a consultar con usted lo hacemos no lo hacemos a ver cuánto das tú a ver cuánto das tú no nosotros queremos hacer algo si usted quiere bien porque usted quiere súmese pues si no no hay problema no nos vamos a enojar ah no tú no Dios no hace más trabajo tú nada no pues es que la obra de Dios se mueve así eso usted tiene que cuidar hermano vamos a hacer algo estamos haciendo algo por si acaso que no quiere bien hermanos Dios detesta que las cosas se hagan sin libertad miramos eso en la Biblia observe verso 3 y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio de santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayendo la ofrenda ¿qué? y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana ahora el templo de Dios va a ser levantado y ese templo siendo levantado era el tipo de como Dios levantaría a su novia por eso cada predicador quiere trabajar con la novia debe despojarse de esa unción de jefatura de jerarquía de gran jefe de gran rey de máxima autoridad de súper soberano y dejar que la gente se mueva en libertad hermano no me quiero congregar aquí pues está bien hermano no, no que aquí has venido estás casado con la iglesia que blasfemia has casado con la iglesia y la gente aceptarlo casado con la iglesia pues casado con el diablo porque la iglesia es mujer pues hermano es ¿qué es eso? mujer con mujer ¿ah? es el mundo del diablo le están proponiendo sodomismo lesbianismo y la gente amén mira si tú vienes es como un matrimonio te casan con la iglesia ¿quiero casarme con una mujer? ¿casarse con una mujer? y luego critican la perversión inmoral allá afuera ¿pueden decir el ladrón no robes? ¿pueden decir la sartén negra y sucia a la olla? están en la misma condición ¿qué es eso? trabajan en el mismo oficio hacen lo mismo la sartén no puede captarse yo vivo en otro mundo tú estás en ese mundito de hacer comida hacen lo mismo ¿se da cuenta? por eso ¿qué es lo que debe tomar? si queremos ver el templo de Dios la queremos ver el patrón está en la Biblia cada verde en la Biblia es la raíz es el punto de partida en lo cual debemos nosotros empezar por eso cuando nosotros anhelamos en nuestro corazón anhelamos ver ese templo glorioso marchando simplemente trae la enseñanza correcta muestra el libro abierto no otra pero el libro abierto nada más que todos aquellos que Dios despierta van a moverse unos quieren hacer algo uno en la atmósfera cada uno empieza a descubrir que tengo que tengo para operar por Dios tal vez tengo ánimo tal vez tengo entendimiento tal vez tengo sabiduría tal vez tengo fe que tengo pero si son ve usted adoradores de Dios tal vez uno de ellos va a hacer el dinero no hago nada porque no tengo dinero te da cuenta son adoradores de mamón el Dios dinero no acaso dice cada uno tiene ofrenda voluntaria no se le impuso esto tienen que traer tal cantidad que tienen que traer vaya la Biblia que era ofrenda que voluntaria eso era para para traer el material del templo ahora ese templo allá que era natural era tipo el templo es usted por eso que cuando usted trae una ofrenda usted puede puede suer su ofrenda tal vez venir y querer adorar a Dios venir al culto venir al servicio si a veces es una ofrenda para Dios que sea voluntaria dice no hoy día señor yo quiero hacerte una ofrenda voy a ir a tal vez al culto pero que sea voluntaria señor quiero hacer una ofrenda tal vez para ti hoy día quiero estar un poco en el compadrismo porque sea voluntario igual predicador hay que tengo que predicar si no la gente por ahí van a cambiarme de predicador no tiene que ser voluntario si no mejor no predique se da cuenta entonces dice aquí y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído por la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana verso 4 tanto tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la obra que hacían y hablaron a Moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que va mandado que se haga por eso queremos queremos ver la realidad gloriosa deje libertad a la gente el pensamiento del hombre es que el ser humano no hace nada si tú no estás ahí motivándolo obligándolo no, no la obra de Dios se hace y se vuelve gloriosa cuando la gente es libre si ahí va a sobrar si escasez en hechos cristianos es porque la gente está obligada está aprisionada ahí no funciona se da cuenta ahí no funciona pero ponga la gente en libertad va a sobrar ánimo actitud fe entendimiento sabiduría todas esas cosas que edifican allá edificaban cosas naturales aquí son cosas que edifican el pueblo de Dios fe, virtud ciencia, templanza que el fruto del espíritu amor, gozo paz, paz, paz todo eso edifica el mundo de Dios pero no ah hermano gozo si, si hay que sonreír tiene que haber una razón ¿por qué? no es algo mecánico no somos robots ¿sí? es algo real que tiene que tomar lugar en nosotros entonces dice hablaron dijeron mucho más de lo que se necesita para la obra que Juan ha mandado que se haga entonces Moisés mandó pregonar en el campamento diciendo ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario y así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer la obra toda la obra y sobraba ¿sabes de qué habla esto? ¿de qué habla esto? cuando nosotros vemos escasez en el cristianismo escasez en testimonio escasez en ánimo escasez en valentía escasez en carácter ¿sabes por qué? hay una cosa no se trabaja en la libertad de la gente pero cuando nosotros ponemos al pueblo en libertad y traemos la enseñanza de la palabra de Dios y que es la hora de edificar el templo dice que los hechos sobrarán sobrarán por eso la novia que se va en el rapto hermano no le falta sobra porque ese es el templo que Dios ungió es el templo que Dios el primer éxodo es paralelo al segundo éxodo y eso es lo que yo quiero ver no quiero ver una iglesia derrotada no quiero una iglesia incompleta no quiero ver usted trabajar por gente que nunca lo van a lograr con actitudes negativas no hermano es que yo me falto es que yo esto es que yo esto deje de mirarse usted deje de hablar de usted ¿se da cuenta? no deje hermano porque cuando usted empieza a hablar de usted a ver si de usted no hay nada bueno que hablar de eso no hay nada bueno pero empieza a hablar de Cristo no hay nada malo que hablar de Él aleluya empezaremos a hablar todo lo bueno todo lo glorioso todo lo sublime hay que soltarnos uno cae en el juego ay hermano es que estoy contento que estoy alegre y ahora hermano es que estoy triste ahora hermano es que estoy deprimido es que estoy esto deje de usted de que el termómetro sea usted deje que el termómetro sea la palabra de Dios aprenda y si usted no se suelta no nos podrá tratar con usted por eso que mucha gente todavía no avanza no se despojan de ellos mismos se siguen mirando siguen viendo y además el diablo le repite ¿cuántos años vas? ¿alguna vez has hecho algo y ahora te la quieres dar que vas a emprender el proyecto de vida eterna el proyecto de fe de rapto el proyecto de ser raza novia gloriosa esa Jerusalén ¿cuándo has logrado algo? ¿eres un perdedor? sí yo sí yo sí pero ahora todas mis acciones voy a colocarlo en las manos de un buen administrador yo soy un perdedor porque yo lo administré yo administré mi vida y yo no lo sé administrar pero hay alguien que dice que va a cambiar va a cambiar la condición de mi empresa de mi vida de mi casa de mi tierra y él sí lo puede tomó tomó empresas arruinadas una empresa tan arruinada como Rahab una empresa tan arruinada como los guerreros gentiles de David empresas tan arruinadas como la samaritana como el gadareno como saqueo tan inmorales tan desastroso ¿ve? uno tan en caos que no pudo ir ni a la escuela como Pedro y Juan oh hermanos ¿ve usted? y esas empresas siguen siendo de influencia de inspiración y de doctrina dos mil años después porque estuvieron en las manos del maestro usted también puede estar en la mano del maestro pero usted no va a ser obligado ¿quiere soltarse a la mano del maestro? deje de estar es que yo esto es que yo esto hermano no somos pentecostales para estar siento esto siento lo otro siento esto siento esto no es por el sentir es por la palabra de Dios aleluya queremos el bien suyo estamos enfocándolo en realidad que si le ayuda prevén eso ya probé lo otro ¿qué atrae? ¿qué trae? o nos gusta estar hoy día bien y mañana mal nos gusta una semana bien otra semana mal como dijo Judas estrellas erráticas nos gusta eso estamos contentos con eso pero usted tiene hambre quiero una realidad otra realidad sé que yo no puedo ya lo intenté no hay fuerza en mí pero sé dónde está la fuerza no leímos ayer Salmo 84 el que tiene en Dios su fuerza así sea un valle de lágrimas lo transformarán en fuente ¿por qué? porque van a la fuente del agua la palabra de Dios entonces vemos esas cosas pero ¿qué es? falta de carácter entonces ¿qué hizo Eliezer? trabajó para traer a escena esta condición carácter ¿se da cuenta? entonces nos damos cuenta que el material para el templo ¿quién lo tenía? el pueblo ah que tremendo el pueblo lo tenía el pueblo lo tenía y sobraba ¿sabe qué? el material para que se manifieste el avivamiento final de la novia ¿dónde está? ya está escondido en cada creyente usted lo tiene escondido lo que usted tiene es material para ese avivamiento final de la novia usted tiene cosas que ni sabe esto es un mundo todavía inexplorado ¿se da cuenta? pero atrévase a creer que Dios puede hacer de usted lo que usted nunca ha conocido todavía aún lo que usted nunca ha experimentado llevarlo por donde usted nunca ha caminado emprender lo que nunca ha emprendido pensar en lo que nunca ha pensado visualizar lo que nunca ha visualizado porque Dios no nos hace no nos retrocede a la historia no, no, no Él nos saca un mundo nuevo cada día un mundo nuevo otro es un mundo desconocido nunca habéis caminado por este camino de Juan Josué pero es un camino donde tendremos una heredad no temporal eterna por eso ¿qué es lo que falta? es falta de carácter usted no sea así tenga carácter tenga carácter para comprometerse usted de Dios tenga carácter para ser sincero sincero con usted mismo porque es terrible estar donde uno no quiere estar ¿se da cuenta? es terrible actuar lo que uno no quiere actuar es terrible no hacer lo que uno quiere hacer ¿se da cuenta? por eso hermanos examine dentro de usted qué es lo que usted quiere si realmente quiere el mundo haga eso ¿sabe qué? cuando usted hace lo que quiere lo va a disfrutar no deje que nadie influya en usted y le diga no tienes que hacer eso pero si usted quiere a Cristo pues entre con todo y disfrútenlo y ya no dependa de la opinión de otros no, no no dependa ya no escuche lo que otros dicen otros no dejen que manden en su vida Dios no puede compartir la vida suya el reino de su vida con otros usted considera lo que Dios dice pero también considera lo que otros dicen una parte quiere hacer a Dios socio con los demás de su vida así no funciona usted decida pues Señor ahora ministra tú que lo que digan los demás no importa no sea alguien sin carácter observe volvemos al evangelio al mensaje evangelismo en el tiempo del fin decía el párrafo 178 el párrafo 178 por eso es un tiempo glorioso hermanos visualizamos eso esa es mi expectativa yo sé que vamos a reunir de una manera más gloriosa queremos reunirnos no para que la gente ay que carga no si nos vamos a reunir si usted lo hace con voluntad usted diga ay valió la pena que usted la pueda disfrutar que pueda deleitarse en ello gloria al Señor entonces párrafo 178 el yacer buscó y pensó oh así solo no puedo hacer esto la responsabilidad es demasiada me pesa mucho la gran responsabilidad envuelta en ayer una novia para Isaac y fue un tipo de Cristo dice Rebeca es un tipo de la novia entonces el yacer se arrodilló y dijo oh Dios me tienes que ayudar y cuando se inclinó hacia Dios entonces Dios le ayudó y él consiguió carácter observe cuando Dios le dijo Dios le ayudó de qué manera le ayudó observemos allá en Génesis qué es lo que pasó Génesis 24 dice ahí está ahí está dice el verso 12 y dijo empecé a arrodilló dice allá y empezó a orar dijo oh Jehová verso 12 Dios dime Señor Abraham dame te ruego al tener hoy buen encuentro y a misericordia con mi Señor Abraham y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua sea pues que la doncella a quien yo digiere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiera bebe y también daré de beber a tus camellos sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor dice el profeta él clamó a Dios y Dios lo oyó y cuando yo la oyó le dijo qué hacer cómo hacerlo Señor y cómo hallo esa novia cómo la hallo cómo entro cómo me presento una que quiera ir cómo le dijo la que obre porque lo quiere hacer tú solo le vas a decir una pequeña cosa nada más quiero yo tengo sed y ella va a darse cuenta de toda la necesidad de los camellos y usted cree esa novia dice esa la que es no se queda nunca con los brazos cruzados nada más tú le dices un poquito tú diré un poquito tal vez dame de beber un vasito por favor y al tan solamente dalo de beber mientras tú tomas el vaso ella va a empezar a mirar todo alrededor la necesidad de este camello del otro del otro ella no se va a ir a contar pobres camellitos allá de sed ella va a cambiar esa condición de sus camellos de insatisfechos de sedientos a estar bien satisfechos esos camellos eran tipo del Espíritu Santo porque era el poder que le iba a llevar a encontrarse con su novio con su futuro esposo se da cuenta y el Espíritu Santo es la palabra de Dios se da cuenta sus ojos se abrieron a la necesidad del camello los ojos de nosotros se abrirán a lo que la palabra de Dios muestra que Dios necesita vernos a nosotros actuar nosotros entonces entonces veremos una Rebeca hoy moviéndose en hechos para agradar a Dios se da cuenta no ellos ellos piensan dile al Señor que les vaya ya dile al Señor esto ella no vino a decirle al camello camello mira quiero contarte cuántas cosas malas he hecho contra ti no ella vino y a cada camello se acercó con buenas noticias se acercó con un buen olor olor a lo que necesitaba el camello se acercó con provisión para lo que necesitaba ese camello que era tipo del Espíritu Santo oh hermanos eso era el tipo de la novia dijo esa que sea la que sea dice Dios la ayudó le reveló la clave la que será la novia cuál será la que lo obliga la que le dice dame de beber no pero mira mira dame porque si el Señor te va a bendecir además soy el siervo de Dios además si siembras en mi cosas echarás porque soy el gran hombre predestinado soy el esposo de la iglesia no dijo tú solo dile dame de beber si no quieres deja lo que se vaya pero la que es no solo te va a dar de beber tú vas a ver cómo va a actuar no des de beber los camellos no lo des pero pobres camellitos no le des te da cuenta por eso que encontramos en este tiempo gente que nadie le interesa las verdades de la palabra de Dios nadie le interesa agradar a Dios vemos al Espíritu Santo sediento de gente como en el libro de los hechos de gente como allá en los libros de gente como Daniel de gente como José no nadie quiere operar eso tú dijo deja sus camellos sedientos ahí a propósito a propósito Dios nos ha traído en un mundo donde nadie quiere agradarlo a Él a propósito vivimos en un mundo religioso y denominacional y conformista que solo busca su bienestar que solo busca sentirse bien a propósito estamos ahí a propósito esos camellos estuvieron sedientos porque la que es tiene interés en esa sed de esos camellos y no lo vas a decir que lo haga lo hará aleluya por eso cada creyente ella miró la sed y listo tú solo creas las circunstancias para que ella vea lo que debe hacer igual la enseñanza solo le hace ver a usted la sed de Dios por lo que Dios quiere vernos operar así como David nada más se dieron cuenta que tenía sed al costo que sea se fueron y le trajeron el agua eso era el tipo de la novia por eso la novia que usted va a ver ellos miran vienen se juntan quiero conocer lo que Dios dice que yo haga y se van y lo hacen y cuando ellos hacen lo que Dios dice usted cree que el enemigo puede hacerles frente no pues hermano cuando yo vengo si yo tengo un problema aquí otro problema otro problema aquí quien cree que es el culpable quien cree que es el culpable solo yo pues en algo estoy haciendo mal yo las cosas nosotros no estamos echando la culpa a nadie nosotros somos los culpables se da cuenta no podemos nosotros querer que los demás asuman nuestra responsabilidad nuestra culpa en Dios usted no puede echar la culpa a otro se da cuenta porque no funciona y no existe ese tipo de culpa entonces dice el verso 14 sea pues la doncella que yo digiere baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiera bebe y también debe beber a tus camellos que sea hasta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor pues la que ella dice ella no lo yo lo voy a decir ella dice que tremendo igual era cuando el templo se edificó vamos a hacer el templo el que quiera dijo no vamos a hacer una lista no vamos a publicar ahí al lado de la iglesia la lista del que lleva del que ofrenda y del que no ofrenda no no dijo no vamos a hacer eso y no vamos a estar pasando el platito por ahí no rogando a veces el hermano ni siquiera quería dar su ofrenda pero a la hora que usted le pone el platito ve ahí no lo retira si no da y tiene que dar y lo hace fuera de voluntad no no vamos a ponerlo allá el que quiere va y lo busca ¿te das cuenta? el que quiere y querían tanto que sobraba eso es para mostrar que cuando el templo de Dios se ha edificado el templo dio a la novia gloriosa no será material pagado no te pagamos para que vengas a la iglesia le damos un premio vamos a publicar una lista de los mejores de la iglesia ya hacemos diácono no 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 los que harán la iglesia gloriosa son los que dentro de ellos se activa un deseo de querer hacerlo ellos harán la iglesia gloriosa ellos harán ese avivamiento surgir dentro de ellos aleluya son gente donde la palabra de Dios llega a ser más importante para ellos que todo lo que el mundo pueda decir ¿no es ese el pueblo de Dios que queremos ver? ¿no tenemos hambre y sed de eso al mirar esas escrituras? vemos eso en las escrituras ¿no nos da hambre de eso? ¿no nos da sed de eso? ¿no nos gustaría nosotros mismos de una manera individual movernos en eso? que sobre oh hermanos por eso dijo la que es será la que yo no le voy a decir entonces y el profeta dice ¿qué pasó? Eliezer oró y le dijo Señor ayúdame y Dios le dijo te voy a ayudar te voy a dar la clave eso que hizo Eliezer no vino de su pensamiento ese entendimiento vino del cielo porque sólo Dios sabe cómo va a tomar su novia diciendo que él es un tipo de Isaac él está mostrando cómo vendrá su novia y en este día el predicador tiene que abrir sus ojos y mirar la revelación de cómo Dios tendrá su novia si él quiere predicar a gente que serán la novia él tiene que nunca obligarlos él tiene que nada más mirar que ellos se muevan ¿ve? por eso hacer por Dios si no lo quieren hacer no lo hagan tranquilos pero esté escrito que lo harán no sé quién lo hará pero lo harán no sé quién pero lo harán porque ya está escrito ¡Aleluya! eso que hizo Rebeca es una profecía espero que sea usted espero que sea usted espero deseo que sea usted lo animo que sea usted pero usted decide que sea usted ¡Aleluya! pero de que se va a hacer se va a hacer visualizamos no una iglesia derrotada visualizamos un templo orioso el material para el templo lo tenía el pueblo del primer éxodo y el material para el templo está en el pueblo del tercer éxodo porque lo que se requiere es un material que no lo puede traer otro ese material lo tiene que tener cada creyente porque es material que se llama fe, virtud, ciencia, temblanza paciencia, temor de Dios amor fraternal y todo eso se edifica dentro de cada persona se requiere el fruto del espíritu y todo eso es dentro de usted y usted lo tiene ellos lo tenían ellos lo tenían y lo tenían en abundancia aleluya eso nos motiva a saber que Dios ha encontrado gente por toda la tierra se ha movido con el mensaje pero llega una hora donde vamos a traerse en el templo ya no vamos a hablar que un día tendremos templo ya no vamos a hablar que un día seremos la iglesia gloriosa no queremos una predicación que nos apunte al futuro y al pasado queremos algo que nos diga esta es la hora aquí estamos nosotros este es nuestro tiempo no queremos un cristianismo simple y sencillo no queremos una religióncita queremos vivir una vida cristiana como jamás la hemos vivido queremos hoy entrar en acción hoy queremos entrar en acción aleluya y las cosas van a tomar lugar ¿se da cuenta? por eso cuando se inclinó hacia Dios se desea orar entonces Dios le ayudó él consiguió carácter hermano regrese la palabra vuelva a Dios no le preste atención a esa iglesia en la cual usted pertenece usted bien se puede quedar ahí si usted así lo desea y si lo permiten pero lo primero que hay que hacer es llegar a Dios correcto este es el evangelismo en el tiempo del fin sí señor carácter ¿se da cuenta? por eso hermanos usted no sea prisionero sea libre ¿le gusta el cristianismo? métase con todo disfrútenlo disfrútenlo hermano invierten y muevas en ello gasten lo que le gusta en lo que le satisface en lo que le llena su alma no porque se lo dicen no porque lo critiquen o no lo critiquen no, no haga importante a la palabra de Dios no sea prisionero en su decisión no sea falto de carácter si usted considera dentro de usted algo que es bueno y usted sabe que es bueno algo que sabe que es verdadero camine por ello luche por ello pelee por ello ¿dónde están esos que pelean por un principio? ¿dónde están esos que tienen carácter para no ceder? ¿dónde están esos que no se comprometen? ¿sabe que es la verdad? pelee por eso viva por eso muévase por eso no, no sea alguien que apoye lo errado alguien que más o menos no, no asegúrese si algo es correcto busque, investigue asegúrese entonces camine en ello no camine con duda no camine presumiendo camine con seguridad con decisión así como esta muchacha aquí carácter con razón el diablo avanzó con razón se hizo fuerte su reino aplastó su carácter pero Dios la va a activar de nuevo en nosotros ¡aleluya! por eso abrió los siete sellos para prestar atención comemos el libro entendimiento de estas verdades para usted vamos a parar ahí por el tiempo si Dios permite mañana avanzamos un poco más que Dios lo bendiga ¡aleluya! vamos a orar Dios Todopoderoso gracias por este momento que nos has dado de poder mirar en tu palabra verdades que son nuestra necesidad que ilumina nuestro entendimiento que son vitaminas para nuestra fe Señor para nuestra visión para nuestro ánimo para nuestros propósitos para que nuestra vista tenga más alto alcance más largo alcance Señor y más nitidez y entonces nuestro corazón se llene Señor de esos objetivos más lejos más gloriosos más amplios para agradarte a Ti para ser un testimonio y un ánimo para nuestros hermanos para ser hijos de luz Señor y protagonistas en la hora que nos está tocando vivir Señor queremos hoy entrar en esas filas de batalla no solo ser historiadores no Señor no queremos un cristianismo que solo sepa la historia de un avivamiento o que señale lo que otros hicieron pero nosotros lejos de esa realidad no queremos la propuesta del diablo queremos la propuesta tuya Señor de una realidad presente ayúdanos a ir a tu palabra y decididos no aceptaré lo que tú nos has asignado Dios gracias por esta oportunidad gracias por tu palabra Señor confiamos que no vuelva vacía que sea una gran ayuda para cada uno de tus hijos en el nombre de Jesucristo muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga vamos a orar gracias 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 gracias